De Río Cuarto. Bueno, vos estabas en la ex-TUS. Estábamos en TUS, sí. Bueno, contentos seguramente porque pudieron conservar la fuente de trabajo. Sí, 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 seguro. Sí, muy contentos y aparte estamos de la mano de una empresa que... un grupo que es muy bueno y nos han tratado bien, nos están tratando bien y bueno, recuperamos la fuente laboral que es lo más importante. Buenas expectativas entonces. Sí, sí. ¿Cómo son los colectivos adentro? Los invito a que suban y lo vean. Muy nuevo, hay muchos cero kilómetros y los colectivos están en muy buen estado. son cómodos, están calentitos, en verano van a estar fresquitos, muy buena tecnología. ¿Cómo van a hacer la misma frecuencia de viaje que hacía la TUS? Más o menos los mismos recorridos, ¿no? Los mismos horarios vamos a hacer, los mismos horarios, los mismos recorridos y si se pueden agregar algunos, si hace falta, seguramente lo van a hacer. No lo digo yo eso, pero si hay demanda, se lo van a hacer.